Con mi Dios agradecido por lo que me ha dado Ando bien activo en el peligro Me la sumo a mi modo pendiente con mi gente En la mente hacer billete como se debe Inteligente Sé que sonará sencillo por lo que he contado Por lo que he vivido así ha sido Aunque supieran cuánto amo a mis hijos Mi carnal que tanto extraño no lo olvido Está conmigo Ando al 100 pegándole en la empresa Ya somos otro nivel Un saludo muy especial Para sus hijas Stephanie Katia y Julieta Para su hijo Juan Manuel Juan José Y Cairo Para su esposa Yuli Que las ama con todo su corazón Aquí andamos haciendo feria la orden del jefe me muevo por acá Allá tuve mi trayectoria De sicario tengo mi historia Agradezco mucho al de arriba la oportunidad me pudo dar Aquí seguimos en el reo yo me encargo que lleguen a su lugar Traigo en mi mente a mi familia que me adora Por ustedes doy mi vida Los pienso a todas horas A mi carnal lo extraño Como pasan los años Para el señor mi respeto Sea lo que me ordené Vija escuela antaño Estapo una botella Carreras Me enfiesto Me gustan chingolas Un badera Y es muy cierto Número Roma Nos cargos Seguimos activos Aquí hay con que Al orden Estamos firmes Con toda mi gente Pa' lo que hay que hacer Somos viejas Pues la represento Elaborando Y ahí vamos pa' arriba Desde bien chaval No tuve que aprender A andar aquí En la movida Nada ha sido fácil Mira ahorita Ya cantamos Y él no falta más Adiós Y al pelear Arteas Como en todo momento Por lo que me da En una tronquita negra Me miran seguido Para ruletear Duramos Lo adera En el camino No dejamos a los demás Atrás Mi familia En el corral Lo llevo Saben que los quiero Y mi Dios Con ustedes Por siempre estar Del refugio He salido Brincándome El charco tendido Por la envidia Por la envidia Soy perseguido Se la pela Nunca han podido Conmigo El charco tendrán Y ahí quedó Arrasado Un correón Palmanino El charolay Y por último Un saludo Para su hermano Ñoño Para su madre Que las quiere mucho Y su carnalito Martín Rodríguez Que en paz descanse Ay no más Desde la frontera No se va A fuego Música 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 Música